Muchas gracias, muchas gracias por estos aplausos de verdad tan, pero tan, pero tan merecidos. Muchas gracias aquí con mi colección de libros. Y tengan cuidado, señores, tengan mucho cuidado, que el exceso de lectura perjudica seriamente la ignorancia. Mire, yo tengo un amigo que le gusta leer mucho. Y hace como 20 días, él estaba leyendo un libro que se titulaba ¿Cómo escalar en su propio trabajo hasta desbancar a su jefe? Y la semana pasada lo vi leyendo otro libro que decía ¿Cómo encontrar un nuevo empleo? Bueno, son situaciones que pasan. Mi esposa, por ejemplo, a mi esposa le encantaba lectura, pero ella lea el escondido. Sí, sobre todo los mensajes que me llegan a mí al celular. Es una situación difícil con ella. Es más, yo vi que le gustaba tanto la lectura que le dije Mi amor, ¿esto por qué no se lee un libro? Mire, hay unos libros muy buenos, leas el Cristo de espaldas. Y se puso a leer el Cristo de espaldas y caí, que se, no caeré el libro. A mí, por ejemplo, también me ha gustado mucho la lectura. Yo me leí un libro grueso, pero gruesísimo. Ese libro, ¿cómo sería? Grueso, que no tenía índice, sino pulgar. Y ese libro era tan demorado para leerlo uno. Uy, no, ese libro lo demordaba uno leyéndolo. Era tan demorado que al final del libro no decía fin, sino por fin. También leí un libro que tenía más de 200 mil personajes. Cuando terminé de leerlo me di cuenta que estaba leyendo el director y telefónico. Y yo, por ejemplo, digo que las personas que leen son personas muy intelectuales. Mi hijo, por ejemplo, en estos días llegó y me dijo, papá, este libro me ha servido mucho para dormir bien. Yo, ah, qué bueno, hijo, qué maravilla. Te relaja cuando lo lees. Y yo, no, es que me sirve para nivelar la pata de la cama que está cojiendo. Y yo, hombre, hay que estudiar, hay que leer. Y a mi hijo no le ha gustado eso. A mí me da mucha rabia. Es más, en estos días llegaron los amigos y me dijeron, hey, caro loco, caro loco, baje, saque de la casa para que vamos a carvillar. Y le dije yo, no, hermano, no puedo salir porque estoy castigado. No, ¿cómo así que está castigado? Porque está castigado. Yo, lo que pasa es que mi hijo perdió 10 materias. No, pero si su hijo fue el que perdió las 10 materias, ¿por qué lo castigaron a usted? Yo, porque yo soy el que hago las tareas. No, situaciones difíciles que pasan hasta las mejores familias. Y me decían los amigos, hermano, no le de estudio a los hijos. Eso, ¿para qué estudian? El estudio no da plata. Y yo, ¿qué? ¿Que el estudio no da plata? El estudio da mucha, pero mucha plata. Mi papá, por ejemplo, mi papá le ha dado plata al estudio, ¿no? ¿Y qué estudió su papá? Yo, no, es que él tiene tres colegios. Y saber que mi papá tiene tres colegios y a mí no me gustó el estudio. No me gustó para nada. Yo era malo para estudiar. Yo estudié culinaria que había gritando Sancocho. Y yo era un estudiante malo. Mire, es más, en la familia el único que ha sido un teso y un pelado hombre intelectual, mi sobrino, con un año. Con un año ya sabe leer. Es más, la mamá le sirve a él una sopa de letras y se la lee todo antes de tomársela. Ese niño es tremendo y es tan inteligente y tan avispado que una vez yo lo llevé por allá a una finca y lo llevé así caminando de la mano y le dije, a ver, Toñito, muéstrame los huevos de la gallina. Y levantó una gallina y me muestró los huevos. Y después le dije, Toñito, muéstrame los huevos de la pata. Y levantó la pata izquierda y me muestró los huevos. Son situaciones que pasan. Son situaciones que pasan. Son 미안. Son situaciones que pasan. Son situaciones que pasan. Son situaciones que pasan. Sononymàng.